Ahora, ¿qué pasaría si se aprueba esto con el aporte del trabajador? El 11% va igual, el que cobra menos de 12.000 pesos. No se sabe por qué. Porque lo que están hablando en la reforma laboral es reducir las cargas patronales, pero el trabajador tiene que seguir aportando. Eso sería insólito, que le cobren al tipo que gana 12.000 pesos aportes patronales y al empleador que da la 1 o no. Recuerden que esto prácticamente se utilizó o se usó en el año 2001, uno más o menos con De La Rue y Cavallo, que para los trabajadores de las AFJP, del sistema privado, con la excusa de que no podían dar aumento de sueldo, dijeron, bueno, vamos a bajarle del 11%, que era para los trabajadores, al 5% le reducimos. Claro, eso repercutía en tener plata hoy, pero las jubilaciones futuras iban a ser pésimas como las que hoy hay para las AFJP. Porque hoy tenemos 300.000 argentinos que cobran 400, 500 pesos atrapados de la AFJP. Y eso es lo que se quiere imponer de nuevo, que se multiplique por millones. El ahorro voluntario, esto nos genera demasiado polémico. Yo vuelvo igualmente, vuelvo a ver, hay un juego de dominó que van a venir dentro de la reforma, varias reformas en las cuales muchas van a tener punto entrelazado. La laboral con la previsional va a ser una cuestión muy directa, en la cual obviamente se tiene que analizar el paquete de su conjunto, por eso a veces estamos tirando algunas cuestiones que son meras especulaciones políticas. Bueno, pero la reforma previsional afecta directamente a los jubilados. No son especulaciones. Sí, sí, por supuesto. Pero también va, o sea, tiene que ver el tema activo del trabajador en cuanto al aporte. También hay que manejarlo todo en un contexto de la reforma general que quiere llevar adelante el gobierno. Sí, sí, está bien. No son especulaciones. Especulaciones son... Es decir, mientras no haya un proyecto escrito, estamos hablando de especulaciones. Sí, bueno, pero especulaciones... Estamos haciendo futurismo de algo que está escrito. Pero podemos tener lineamientos en actualización, en edad, pero todavía no hay nada... Esto es lo que se dijo. Y, a ver, vuelvo a insistir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el OCDE. Nos lo dijeron en la cara. El jefe de Gabinete de Ministros, cuando se sentó después del anuncio de Macri, dijo que los países serios que integran el OCDE, el Fondo Monetario Ayornado, Ayornado, no aplican... Este gobierno fue el que mejoró la situación de los jubilados en el último tiempo. Pero, mire, si vamos a hablar de la reparación histórica, donde 700.000 jubilados tienen o cobran 40 pesos, 50 pesos, 200 pesos, la verdad que eso no mejora la condición de vida a ningún jubilado. Y dicho por el propio jefe de Gabinete en los informes del Congreso. Así que la reparación histórica es un disco. Hay dos puntos que me interesa abordar antes de cerrar la nota. Decíamos lo del tema del ahorro. El ahorro voluntario es... Es la de ASJP. Claro. A ver, ¿cómo no va a ser? Te voy a dar el ejemplo que yo le hago a los alumnos cuando doy clases. ¿Te acordás la cacerola? Sí. Cuando vos tenés que comprar una cacerola famosa, importante, que no te alcanza el sueldo, y vos pagabas todos los meses, todos los meses. Cuando dos cuotas antes querías, ya veías tu cacerola en la mano, te desaparecía la cacerolera, te quedabas sin la cacerola y sin el ahorro que vos habías hecho. Bueno, esto pasó con las AFJP. Y recordemos a Jorge Lanata que en eso tenía razón. Decía, yo prefiero que el Estado me robe, pero algo le dé a los pobres, a través de la solidaridad previsional, que los bancos se agarren toda la guita, y decía así Lanata, y después se vayan y nos dejen colgado un pincel. Y esto es lo que va a pasar. ¿Qué pasa con el cambio de edad jubilatoria? Eso sería voluntario. Eso sería voluntario. Hay también una reforma integral en eso, en equiparar distintos sistemas, pero hoy vuelvo a repetir, por ahí estamos hablando en el aire de una cuestión que todavía no está escrita, una cuestión que está establecida en la ley. Pero usted me hiciste con esto, pero es importante hablarlo, porque la gente tiene que saber de otro lado. Yo puedo decirte que si hoy está el aumento, como trasciende, de cinco años para el varón más otros cinco años para la mujer, cuando en realidad yo no tengo el proyecto escrito. Pero en ese caso, el alineamiento es que sería general la posibilidad de que la gente pueda jubilarse con más edad, o sería para algunos cargos específicos. Yo tengo entendido que es para algunos rubros específicos, que no es para todo el mundo. Puedo explicarte un poquito cómo va el anuncio del presidente, porque estamos hablando del anuncio. El aumento de la edad jubilatoria de forma voluntaria, hoy si se quiere, las señoras se jubilan a los 60 con voluntad de jubilarse si quieren a los 75. A los 75 se torna obligatorio, tanto para el hombre como para la mujer. Obligatorio entre las partes, ¿por qué? Porque si el empleador quiere que su empleado siga trabajando hasta los 80, 90 años, puede hacerlo. Entonces eso de voluntario está bueno para los jueces, para los docentes universitarios o periodistas que hacen de su profesión una labor. Ahora, para Doña Rosa, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana tomando el tren para ir a limpiar una casa, cuando le digan, usted tiene que trabajar hasta los 35, 70 años para poder tener la jubilación de 7.246 pesos, entonces no es voluntario, es forzoso. Y segundo, el anuncio de Macri, que fue una barbaridad decir que hay jubilados que se jubilan a los 40 años y que son privilegiados, primero que no existe. Lo que existe son jubilaciones privilegiadas como la de presidente, vicepresidente, miembro de la corte. Los jueces, ¿no? Que conocimos. Los jueces, pero que no se jubilan menos, salvo lo de la Corte Suprema. Los jueces se jubilan con un muy buen haber, igual que los diplomáticos. Sin pagar ganancias. Sin pagar ganancias, que eso hay que mirar. Pero la vara no va a ir ahí, no va a ir a revisar la pensión del presidente, en la de los jueces. ¿Sabes dónde va a ir? En aumentarle la edad a los servicios penosos, riesgosos, insalubres, que son los que tienen una calidad de vida inferior. O sea, se mueren antes. ¿Quiénes son? Los albañiles, los de la construcción, los docentes, los peones rurales. Pero ellos van a poder decir, no, me quiero jubilar a los 65. Pero ¿cómo se van a jubilar a los 65 si el albañil a los 30 años, ya a los 65, ya no puede comprar una bolsa de cemento porque la hernia de disco es así? Hay un convenio distinto. Vuelvo a repetir. Creo que está haciendo una especulación buscando la sensibilidad social de eso. Si vamos a los albañiles, estamos hablando de distintos rubros que tienen distintos regímenes previsionales. Pero son penosos. Bueno, pero son penosos hoy. Y nadie está diciendo que se lo va a incluir en ese régimen. Pero son penosos. Hasta que no tengamos la norma escrita de dónde va a ir el peón rural, a dónde va a ir un empleo de la construcción, a dónde, cómo va a ser el régimen de cada uno de los rubros, estamos haciendo una cuestión de futurología de algo que no conocemos. Pero si lo dijo el presidente. No, no lo dijo de esa manera. O sea, dijo que había jubilación de privilegio. Acá lo que está es el debate. Una reforma previsional como otras tantas reformas para fortalecer institucionalmente el país, para hacer este país el costo laboral más bajo y que sea más productivo. Un país donde dejemos de pensar de que hay que ponerle el pie a la cabeza del capital, donde con el capital convivimos y vamos a crecer como país. O sea, tenemos que trabajar... Yo me voy a decir a quién va a beneficiar esto. Va a beneficiar a los grandes grupos concentrados aliados al gobierno. Ejemplo, ejemplo, Caputo, Caputo, que es empresa de la construcción, que va a haber beneficiado su incremento poniendo, si quiere, a trabajadores a 11.999 pesos para dejar de pagar las contribuciones. Segundo, va a tener la posibilidad de que los hombres de la construcción, que hoy se jubilarán a menos de edad, porque a los 35 ya está más muerto que vivo, van a subir la edad jubilatoria y lo van a tener acarriando bolsa de cemento hasta los 35 o más. A eso va a beneficiar. O al ministro de Agroindustria, que tiene peones rurales trabajando, que le van a subir la edad jubilatoria. Son ellos que forzosamente tienen que salir con el acuerdo de cualquier espacio de la oposición. Sí, ojalá, ojalá que los legisladores no levanten la mano a semejante aberración. Bueno, vos sos parte de un espacio político en el cual en su momento apoyó todas las medidas de gobierno que pasaron en el año pasado y se aprobaron 95 leyes. Yo levanté la mano porque yo no soy diputado. En su momento a mi diputada le di todo el por qué no debía apoyar la reforma de la ley de reparación. Buscan cierta ventaja según la época del año y después acompañaron todo el paquete de medidas. A mí no me chicané con lo que levantan las manos los legisladores porque yo soy un técnico. Y como técnico advertí. Y si quiere le muestro toda la documentación que mandé antes para decir estamos hablando de regímenes distintos que hoy por hoy no entrarían en el sistema de previsión. A mí no me chicané con esto. A ver, yo les quiero agradecer a los dos. Para mí, más allá de que esto, por suerte y celebramos que estemos en un tiempo político en el que en el Congreso se puedan debatir y se puedan llevar a cabo reformas a lo que son los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, cosa que tiempo, un poquito antes, era impensado y el Congreso funcionaba como una escribanía. La verdad es que eso lo celebramos. Ahora, de todos modos, hay que ir contándole a la gente cómo, por lo menos, son los lineamientos generales porque esto que estábamos diciendo es producto del anuncio que hizo el propio presidente de la Nación. Claro, de eso no hay duda de que son temas sensibles y son temas que hay que ir, a medida que se van conociendo datos concretos, habrá que ir poniéndolos en debate. Hoy, lo que más sufre el impacto de la inflación son los de bajos recursos y la tercera edad, que no tiene el ingreso que tenía. Tal vez es gente muy joven todavía, porque hoy a los 65, 70 años todavía es gente joven. Sí, para los ojos capitalinos, vas a ver Nuria en Formosa, en Santa Cruz, que no es la realidad que hoy vemos en Capital. Que usted puede decir, yo tengo 70 años y quiero seguir trabajando porque hago lo que me gusta. Pero la informalidad que hay en el interior del país no es la misma. Entonces, no confundamos vejez con esto. Igualmente, de todo, a mí inclusive el punto que más me preocupa es que el sueldo todavía se vea reducido. A ver, la forma de hacerse un dinero de jubilado del tipo que trabajó toda la vida, hoy, que todavía no sigue alcanzando. Pero a ver, tenemos una deuda pendiente, obviamente, con los jubilados que tienen los reajustes, que están en los juicios que no sepan. Que la ANCES está pegando. O sea, obviamente que no están en el espíritu del gobierno o no tienen que meter la mano en el bolsillo al jubilado. La idea es debatir un proyecto, una ley previsional que perdure en el tiempo y que la estemos emparchando cada dos años. Bueno, pero porque volvemos con un emparche de que tuvimos hasta el 2008 que fueron las AFJP. Porque, a ver, y esto para que la gente sepa, vaya, ponga en internet que es fácil y barato y gratis. Pensiones, FMI, España. Y van a ver lo que pasó en julio, junio, julio de este año con los titulares, los principales titulares de los diarios españoles. Aumento de la edad jubilatoria, pensiones congeladas, ahorro voluntario. Vean que son las mismas aplicaciones que el FMI se quiere imponer acá. Fernando Abogado, gracias por haber venido. Cristian D'Alessandro, gracias por haber venido. Y seguiremos discutiendo estas cuestiones después cuando la discusión real llegue al Congreso de la Nación. Gracias a los dos.